Operación Drago, Bruce Lee va al servicio, primero A pasar al baño que me estoy yendo de baritaja ¡Ocupado! ¿Cómo que ocupado? A mí me da lo mismo que... ¡Mmm! ¡Que me estoy largando! ¡Yo voy al baño! ¡Se va a ir todo al baño! ¡Fuera, largo! ¡Nada! ¡No hay nadie al baño! ¡Fuera, nada! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ella! 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 ¡Yo primero! ¡Quieto! ¡Tené! ¡Quieto! ¡Hacho! ¡Corte! ¡Una leche, corten! Bruce Lee sigue buscando el servicio, segunda Vaya, el servicio está ocupado Menos mal que mi autocontrol y mis pintas de acero me van a permitir aguantar Cagón toco, nunca mejor dicho